Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Ailena Armada, la deportista maipuense que representó a la Argentina en el Mundial U20 de Atletismo en Polonia, regresó a nuestra ciudad durante el fin de semana y fue recibida por el Intendente Matías Rapalini. Bueno, muchas gracias por todo, por el recibimiento. Estamos muy contentas por los resultados y, bueno, esperando para llegar a nuestras casas, así podemos descansar y poner mal día. Muchas horas de viaje, ¿no? Sí, muchas horas. Nosotros salimos de Vigos con un micro de la organización a Polonia y tuvimos como cuatro horas. Después de Varsovia a Madrid tuvimos cuatro horas más y estuvimos como ocho, nueve horas en el aeropuerto y después doce horas más para llegar acá a Argentina. Sí, por suerte tuvimos una preparación, que estuvimos una semana en Madrid y después una semana en León, en donde ahí específicamente es todo de lanzamiento con los círculos indoor, bajo techo, y con la presencia también de Germán Lauro y Andrés Charalía, que, bueno, que nos transmiten su experiencia y nos ayudan un montón. No, la verdad que era mucha cabeza porque venía de dos nulos y tenía que meter ese sí o sí y era eso. O si no, se terminaba el torneo ahí nomás. Y bueno, por suerte se dio y, bueno, ya un peso menos. Y en todos los lanzamientos que hice, los tres lanzamientos, o sea, de la clasificación, una de la clasificación que valió y los otros dos fueron mejorando mi marca que tenía. Y fue una mezcla de sensaciones. O sea, para esto me preparé y para esto tengo que rendir. Así que, bueno, nada, eso. Bueno, acá contentos de que llegó Ailén. La verdad, felicitarte por todos los logros que nos traes para la comunidad de Maipú y obviamente para la Argentina. Sabemos que fuiste la única Argentina que estuvo en Polonia y, bueno, una gran alegría para todos los maipuenses. Y, bueno, decirte, darte la bienvenida y, bueno, con todo lo que has traído, realmente muy contento por todo lo que has logrado. Bueno, muchas gracias. La verdad que por el apoyo, que siempre fue genial en todo momento y más este año que fue muy complicado para mí, a pesar de la detección de la diabetes y todo eso, siempre tuve el apoyo de ustedes. Y, bueno, también quiero agradecer porque estuvo la intención de poder que va a estar presente en el Mundial. Y, bueno, por otras cosas no se pudo, pero la verdad que valoro muchísimo. Bueno, estuvimos ahí tratando de hacer todas las cosas con Magui realmente, pero, bueno, las cosas no se pudieron hacer. Pero, bueno, seguramente en las próximas competencias vamos a tratar de estar y acompañarte con Magui. Así que, bueno, una alegría, bienvenida a Maipú y, bueno, a seguir cosechando logros que es muy importante para vos y para todos los maipuenses. Bueno, muchas gracias. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Limpieza vía pública en Maipú lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 27 de agosto, Los Amados. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Continúan las vacaciones de invierno y Las Armas y Santo Domingo tuvieron actividades para todos los chicos. Durante esta semana las actividades recreativas se trasladarán a los barrios de Maipú para concluir el periodo de receso con jornadas inolvidables de juegos y diversión. Estamos en la localidad de Las Armas, festejando vacaciones de invierno, acá con una población de niños y niñas que nos han acompañado. Bueno, esto fue organizado con la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Acción Social, Secretaría de Cultura y Delegación Municipal. Es una linda jornada en la plaza, actividades de arte, también los chicos están realizando tareas con los chicos de la Escuela Municipal de Deporte y también esta cultura con los más chiquitos. Bueno, después desde aquí nos vamos a trasladar a la Cooperativa de Agua y ellos nos han seguido gentilmente un salón que ahí se va a proyectar la película Peter Pan y a continuación se va a brindar una merienda, chocolate y facturas en el centro comunitario. Eso sería festejando vacaciones en la localidad de Las Armas. Hola, bueno, acá estamos compartiendo con la comunidad de Las Armas las vacaciones de invierno. Bueno, aquí estamos, como bien dijo Mariana, la idea es juntarnos, aunar criterios desde todas las secretarías y trabajar en conjunto para llegar también de manera conjunta a la comunidad con esta propuesta de estar al aire libre, salir al aire libre y que la cultura, el arte, nos transporte, nos lleve, nos divierta. Y bueno, es así que se han unido muchos talleristas que vienen aquí a Las Armas, los que están en Maipú, para compartir estas tardes de vacaciones de invierno. Hoy es el caso de Las Armas, así que contentos porque la comunidad se ha desplegado aquí en la plaza, están los diversos sectores interactuando con cada acción que se está llevando adelante, como los chicos jugando con el área de deporte o pintando, haciendo música. La biblioteca Juan José Elizondo también tiene su presencia. Y bueno, todo esto también es salud, es aportar a la salud mental, al esparcimiento, a que los niños y las familias salgan unidas y al aire libre puedan oxigenar su tiempo y compartir. Bueno, nosotros desde el área de deporte hemos convocado no solamente a los profes que trabajan con nosotros durante todo el año, sino que hemos hecho hincapié en los estudiantes de educación física, próximos a ser colegas nuestros. Así que bueno, estamos todas las tardes compartiendo con ellos distintos juegos, sumamente recreativos y bien de esparcimiento para sacar un poco lo que es la estructura que venimos del año. Así que bueno, compartimos con ellos también distintas tardes de juegos, y bueno, estaremos culminando hoy con una merienda junto acá con toda la comunidad de Las Armas. Viene a partir del lunes, estaremos en el barrio Unión, con sorpresas también que suma el barrio para sus niños, va a haber hasta un payaso criollo, el martes estamos en la plaza de Alvarado, perdón, el martes vamos a estar en el barrio Belgrano, el miércoles en la plaza Alvarado, el jueves en Villa Italia y el viernes en Villa Vanelli. Los esperamos a todos de que empiecen a rondar por las plazas de Maipú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Intendente Municipal Matías Rapalini estuvo presente en las actividades recreativas y culturales que se han venido desarrollando en los últimos días debido a las vacaciones de invierno y nos anticipa los próximos eventos que ofrece el ciclo musical Maipú en Concierto 2016. En la primera semana se realizó todas las actividades en la plaza principal, acá en la plaza San Martín, donde bueno, se contó con profesores de educación física, profesores de arte, profesores de baile, y bueno, distintas cuestiones para pasar lo que es una tarde entretenida, ¿no? Así que la verdad que muy contentos por la alta concurrencia de chicos y el día viernes estuvimos en Las Armas, también ahí se desarrolló lo mismo y después de las actividades se llevó a cabo el cine mostrando la película de Peter Pan para todos los chicos de la comunidad. Y el día sábado se realizó en Santo Domingo, que es otra de las comunas de Maipú, donde bueno, primero lo que se hizo fue hacer todas las actividades de deporte, después se vio la película y cerrando el día dando chocolate. Esta semana se desarrolla, en vez de que se concentre todo en la plaza principal, se va a todas las salas periféricas y lo que va, se va visitando y se hace lo mismo, actividad recreativa, después lo que es una película y se cierra con un chocolate. Bueno, y con referencia al ciclo Maipú, un concierto que ya lleva varios años instalado, ha generado una gran afluencia de público en el último tiempo. Sí, el 9 de julio lo tuvimos a Leandro Lobato, realmente nos demostró con su violín, realmente toda su habilidad y su destreza, y a su vez cantó y realmente hizo un trabajo de inclusión con todos los niños del coro de Maipú y de Santo Domingo. Realmente fue a sala llena, completa, en el Teatro de la Sociedad Italiana. Y en la otra semana se desarrolló el encuentro de payadores, que realmente también, a sala llena, completa, con las puertas abiertas. Y la verdad, muy contentos por todos los payadores. Fue muy emocionante y la verdad que agradecer a todos los maipuenses y a toda la gente de la zona que asistió ese día. En agosto van a estar los amados y para cerrar el ciclo en septiembre, el ciclo de Maipú en conciertos, va a estar Baglietto y Vitale acompañándonos, que bueno, aprovechando el 26 de septiembre que van a ser los festejos de Maipú. Ahí, bueno, como cierre a la tarde, van a estar cantando, delitándonos de la música, va a ser al aire libre. Y bueno, invitamos a toda la gente de la zona que quiera acompañarnos, que nos vengan a acompañar. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú.